La realidad nacional es seguido, lo podemos hacer. Y cuando va a ser, eso también va a ser, ¿no? No creo. Me parece que está dando pasos agigantados en un proceso de reestructuración y ojalá de renovación mental en su diligencia. O sea que cuando ya está dando pasos de reestructuración y de transformación mental en su burocracia, te oí. No, no, no. Desgraciadamente que te tute, te puedo tutear. No, por favor. Para mí es un inmenso horror. Ay, bien. Es decir, mira, qué bueno estar con el Esegario Pérez. El Esegario Pérez vivió en la calle de la amargura siete años, en sus días y sus noches. Y aquí está. Y aquí está, lleno de ganas de salir adelante, de dar ejemplo. Usted le fortaleció el sermón de la montaña, ¿cierto? ¿Se puede oír? Sin duda, sin duda. Me parece que es una pieza rectora de la Biblia. Sí. Pienso que todos los líderes de este país, todas las personas que quieran ejercer liderazgo, deberían seguir con todas las de la ley, las parábolas del sermón de la montaña, que sin duda constituye la pieza fundamental para la ética y la moral, una función de un ser humano. ¿Usted cómo se encuentra con la Biblia? ¿Cómo se encuentra con el sermón de la montaña? Porque yo tengo idea, porque yo conozco su vida. Porque antes de traerlo aquí, inumitarlo aquí, a peluquearlo, yo le digo muchas cosas, y usted no creía nada. Y usted por allá llegó convertido. Se fue convertido a una escopera. ¿A usted le tocó encontrarse con el de arriba, no? Ah, sin duda, William. Lo que ocurrió es esto, es que en realidad tuvimos oportunidad de contar con libros. Pero yo tuve la fortuna de permanecer mucho tiempo con dos libros, El Quijote y la Biblia. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, realmente no me gustó. El Nuevo Testamento, sí, yo empecé a leerlo, pero aparte de leerlo, empecé a prenderme de memoria el Nuevo Testamento. Era un ejercicio que hacía yo diario para no anquilosarme y mentarme. Claro, pero también empecé a encontrar los valores. Y vuelvo a decirte, yo, para mí el segundo de la montaña constituye la pieza fundamental del comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque recobra la ética y la moral. Es la pieza fundamental en donde el hombre tiene que encontrarse con toda la ética y con toda la moral. Y eso sí quiere hacer falta en su país, ética y moral. Y yo creo que eso me impulsó en mucho a volver a la política, William. A ejercerla con absoluta transparencia. A ejercerla con ética y moral. A procurar recobrar esos valores que se perdieron hoy en día en todo o en toda el ejercicio propio de la actividad pública del país. ¿Cuántas veces que recuperó su libertad? Año y ocho meses, tal vez. Ah, bueno, ya para los años de vida, mejor dicho. Así es. Así es. ¿Qué siente uno, pues, cuando ya se encuentra con la vida, ya? Al principio mucho temor. Yo recuerdo que cuando escuché la noticia o radio de que el comunicado en el que ha iniciado las FARC quedaba libre, sentí un inmenso temor. Yo recuerdo que no tuve un bejo de felicidad en ese momento. Sí, temor. Porque nosotros veníamos de adquirir una cultura de muerte. Nosotros estábamos más preparados para morir que para vivir. Nada, que fue un choque cuando lo dice usted, o escucho por la radio el comunicado que quedaba libre. Para mí fue una inmensa impresión. Y en todo ese ejercicio, durante veintitantos días, entre que escuché la noticia de la liberación y nos llevaron a un sitio determinado en el guardiario donde nos recogieron los helicópteros. El día que se produjo la liberación, pasaron alrededor de veintitrés o veinticuatro días. Yo no salía de nada. No salía todavía de la impresión y con un inmenso temor. A demora, ¿qué me iba a encontrar? ¿Encontraré familia? ¿Encontraré hijos? ¿Quién me iba a encontrar? ¿Quién me iba a hacer en mi vida? ¿Ciete años? Para mí era un inmenso temor. Temor que lo tuve durante el vuelo de la libertad, pero solamente la inmensa emoción cuando desde la ventanilla del avión alcanzaba a ver a correr a mi esposa y a mis hijos. Y eso me cambió absolutamente todo. Me cuentan por ahí, yo me la debo cositas. Que usted comía empanada de tigre. ¿Cómo es eso de comer empanada de tigre? ¿Cómo es el cuento? Lo que ocurre, William, es que estábamos un día, te acuerdas un campamento que a veces pasan mucho las imágenes en televisión, con alambres de pura. Ahí estuvimos en una cárcel cuyo comandante o carcelero es Martín Sombra, un guerrillero. Acá, en una de las cárceles de Bogotá. Y un día llegó un tigre allá, y uno de los guardias lo mataron, llegó hasta la alambrada, el tigre. Lo mataron, por supuesto nos lo exhibieron, lo vimos, y después este Martín Sombra hizo empanadas de tigre, y comimos allá en ese campamento, empanadas de tigre. Es periódico, qué cosas, uy. No, y son de esas, uy, desperiencias, allá tuvimos la oportunidad de comer animales de diferentes. A mí hubo algo que me impresionó mucho, fue una vez un muco. Ah, ¿cuándo la marcha de los cuarenta días? La famosa marcha, justamente de ese campamento donde estábamos, que nos tocó salir, al parecer, después nos enteramos que había una operativa militar muy cerca. Sí. Y nos tocó salir, y fue una marcha supremamente dura, muy dura, tanto para los guerrilleros como para nosotros. Hay muchas enfermas, cargándolos en homacas, en fin. Y no comíamos absolutamente nada, nos preparaban un arroz con agua. Y a las once de la noche, y eso era como un arroz con agua. Sí, una sopa ahí, una especie de caldo de arroz con agua. Sí. Una cosa, pues, pero llegó un momento en que ya ni siquiera eso había, las circunstancias estaban muy difíciles. Un buen día, un guerrillero, estábamos descansando, pasó una manada de micos, disparó, ayer uno de micos, recuerdo algo que es impresionante, un micos, mostrando la herida. Es miquito, es miquito, es miquito, me hubiera ido mostrando la sangre de la mano. Lo único cierto fue que a las dos horas estábamos comiendo a ese miquito, el hambre, el hambre, me hubiera impresionado. Pero uno con solitaria con mozo, eso me da raco, ¿no? Sí, sí. Un hambre bien de raco es tener solitaria con mozo. Sí, sí, claro. Es que no es un hueso, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, por Dios, más fácil llenar, como yo, en esas circunstancias, más fácil llenar el baño del... Yo había tenido la oportunidad jamás en mi vida de sentir hambre, pero en esa marcha... Claro, pero usted, 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 usted me sentió hambre, yo, cuando estuvo viendo, viendo toda clase de comidas, cuando llegaron a Caracas, ¿no? Ah, ah, cuando se quedó por la liberación. Claro, yo no estaba, y usted no comía nada. Mire, mire, William, hay una cosa... Usted no se veía agua, no se veía por ahí, ¿no? Hay una cosa increíble. Allá, en la selva, yo soñaba todos los días con carne, ¿para qué cantidad de cosas? Yo, claro, soñaba con pollo cocorico, con carne en melacuña, con pollo asado, hamburguesas, en fin, todo tipo de platos. Y el día que se produjo la liberación, después de los actos protocolarios a los que invitó el presidente Chávez, en Caracas, nos llevaron al hotel, un hotel muy lujoso, habían reservado a suites, y en fin, un buffet de comidas esa noche. Yo creo que ninguno, pero yo recuerdo en particular, yo no pude comer nada, yo no comí nada. Nada, absoluta, yo de pronto piqué algo de queso. ¿De qué río? Se me acabó totalmente el apetito, de tener uno al frente de la comida, de tanto había obligado la esperanza de volverla a gustar, se me acabó absolutamente el apetito. Pero lo más increíble es que estuvimos cuatro o cinco días allá en Venezuela, yo llegué pesando, no sé, cincuenta y algo de kilos, muy, muy, muy delgado. Sí. Y en esos cinco días, sin comer nada, yo recuerdo solo comiendo pedacitos de queso, tomando agua, en fin, creo que subí cinco kilos. ¿Qué es la sensación de tranquilidad? No, 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 no. Su vida seguramente...